Qué pedo gente bonita, gente preciosa, como les prometí, ya regresamos aquí donde nos quedamos Todo porque cambié de control, este pinche control no sé qué pitos le pasó Que nada más daba vueltas hacia la pinche derecha, así Pero esperemos que este control no me falle El güey que trae la pinche torreta a ver si está ahí mismo para disparar, güey, en la mesa ¡Vámonos! ¡Fuck! ¿Cuántas bolas hay que más? ¡Clarar nos mató! ¿Cuál es la pared que tenemos? ¡Nos salimos! No, está demasiado alto y no puedes descansar ¡Varé a la pared! ¡Me mantendrán! ¡Elly! ¡No hay tiempo de discutir! ¡Elly! ¡Dumbre! Joel, despierta Joel ¡Henry! ¡He's awake! ¡Hey, you! ¡We're alive! ¡Ok! ¡See! ¡What'd I tell you, huh? ¡He's good! ¡Everything's fine! You know, Sam's the one who spotted you. You guys are taking quite a bit of water- What the fuck's wrong with him? Henry! Get back, Sean! Hey, hey, hey! He's pissed, but he's not gonna do anything. You sure about that? Stop! Joel? He left us to die out there. No. You had a good chance of making it, and you did. I'm coming back for you. I'm putting him at risk. Stay back. If it was the other way around, would you come back for us? I saved me too. He saved me too. He saved me too. He saved me too. I saved you too. I'm going to drop you too. I'm going to drop you. I'm going to drop you. este es el clima el lugar va a ser lleno de suplices va a ser muy feliz que no me mataste vamos a buscar esta área ver lo que acabamos de hacer eso fue muy intenso ¿estás bien? ¿por qué no puedes disparar al niño? ¡Pum! 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 ¡Speremos que lo podamos encontrar en Владacoor! ¡Erie! ¡O está red! ¡Si estaba bege de blindas! ¡Suscríbete! No, no, no voy a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey, Ellie! I think we found something. Let's go see what it is. Hey, I bet this goes all the way through. Dime una mano con esto. 1, 2, 3. Hacemoslo. ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡Vale, vas! Ok. Hey, la luz está fuera. Sam está aquí. ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Oh, great! ¡Vale! ¡Vale! Tengo que planar de forma diferente. Ya sé, pero es que yo ando buscando cosas. Ahí voy, Eliadora. Joel, deberíamos ver lo que está aquí Bien, vamos a ver este lado Si puedes hacerlo abierto, puedo cruzar y cerrar esa puerta Oh, eso es un gran rat ¡Suéltalo! No, que lo vas a cerrar otra vez esa madre a huevo ¡Suéltalo aquí! ¡Vale! 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 Espero que no Aguanta ¿Está en la Galicia? Ay ¡Por arriba! Ok ¡Por arriba! There's a path up ahead. Can we get out this way? Nah, there's no way to reach us. It's jammed. ¡Oh, no puedo nadar! ¡Eso nos dañe! ¡Hola, Joel! ¿Cómo llegamos? Sí, tenemos que probar algo. ¡Ey, esto está en algún tipo de caja! ¡Oh, no puedo! ¡Oh, no puedo! ¡Henry, dame un golpe! ¡Bien, esperen ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡escríbete al canal! ¡Eso es un saludo! ¡Eso es un saludo! No, no, no. Mierda, un momentito. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Machete! ¡Sé! ¡Sé! ¡Sí! ¡Sí, estoy bien! ¡No soy yo! ¡Tienes que me trabí un tipo de gato de seguridad o algo! ¡Henry, si podemos levantarlo! ¿Vale? ¡Esto es malo! ¡Sí! ¡Llickers! ¡No! ¿Qué? ¡Esto no está en el presupuesto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sé! 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 ¡Henry! ¡Nos tenemos que mover! ¡Vale! ¡Sé! 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 ¡Esto vamos a darles aquí! ¡No! ¡Esto te va bien! ¡Vamos! a la madre ah 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 ¡Pero que no me va a matar! ¡Pero que no me va a matar! ¡Pero que no me va a matar! revisarlo porque no se que pasa con otra pantalla ajustamos esto, cerramos esto ajustamos esto y lo ponemos para acá este muerto tiene balas estoy avisando todo no 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 ¡Saf! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto es un estúpido! ¡Ah, sí! Debería correr siempre yo, frente. ¡Oh la madre! ¡Esto se cuadra. Eh. Here, gimme a boost. I can get near that window. Open it from the other side. Make it fast. Come on, Sam. You're not staying in here. What about you? I'll be fine. Come on, go. Get ready. Here we go. I'll be fine. Damn, I'm a boost. I'll be fine. Come on, brother. Come on. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Estás mierda de mierda? ¡Muy bien! ¿Dónde está esta torre? ¡Estamos cerca! ¿Cómo estás? Por favor aquí abajo comenten, pasen a mi canal que se encuentra abajo en la descripción Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Bye!